Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Esta vez lo que quiero hacer es girar el look royal A ver si me toca hacer este nuevo En este video Mi cosa de look se ha puesto en dorado En este, en un amarillo doradizo Y no como en el royal diamante acá Que no tengo nada de suerte Me ha cambiado Ay joder que la, me ha cambiado Me ha cambiado a estar el azul A estar en dorado Así que yo pienso que me va a salir Ya que han actualizado Este, han metido una actualización ahí Para que salga, para que tenga más posibilidad de salir Así que vamos a darle acá Que tengo un giro gratis y espero que me toque Porque en serio todo Por favor que salga Por favor Dios es de Garena Diosito Vamos a darle Voy a cerrar los ojos por favor que salga Que salga por favor que salga Que salga, que salga, que salga Por favor Dios que salga, que salga, que salga Y Vaya mierda A ver yo creo que es que está defectuoso Vamos a darle otra vez Por favor, por favor que salga, que salga, que salga, que salga Que salga, que salga, que salga Un camuflaje No mami No mami Bueno vamos a recoger acá la recompensa Me han dado este, un ticket de estos De voucher Por favor espero que salga Por favor que salga, que salga Yo lo quiero de mucho Por favor que salga Por favor que salga, que salga, que salga, que salga Por favor salga Por favor salga Por favor salga Por favor salga Pero que mierda Pura mierda me sale siempre Pura mierda me sale siempre Puta madre No es justo